No lo hemos formado, pero si no fuera un criminal, no te lo hubiésemos traído. ¿Por qué no lo usan según sus leyes? Nosotros no estamos dispuestos a dar bloque a nadie. ¿A muerte? ¿Qué ha hecho de nombre para anunciar las pedras de muerte? ¿Hablando con el emperador? ¿Hablando con la ropa? Directamente no. Directamente no. Entonces, ¿es pues un problema? ¿Eh? ¿Ha mirado el sábado sin hacer caso a nuestra ley? No es ese profeta que ha clamado hace solo cinco días, que ahora lo tiene de matar. ¿Puedes explicarle esa locura? Excelencia, excelencia. Por favor, hasta hoy el sumo sacerdote no le ha explicado el mayor crimen de este hombre. Se ha convertido en el jefe de una secta numérica y peligrosa, que se aclama el Hijo de Dios, el rey prometido de los judíos. ¿Han robido a sus seguidores pagar tributo a César? ¿Hablaré con él? ¿O vuestro Jesús? ¿Cuál es el honor? ¿De quién entonces? ¿De quién? ¡Táiganlo acá! ¿Tienes un rostro muy interesante? ¿Perdón? ¿Es como yo esperaba? ¿Ese es el hombre que crees tan peligroso? ¿Ese es el hombre que respira hacia ahí? ¡Ven, anda! ¡Ven! ¡Acércate! Ahora bien, los integrantes de San Andrés te acusan de pregar una doctrina falsa y hacerle llevar al reino de los judíos. ¿Ese es el reino de los judíos? Si mi reino fuera de este mundo, mis secretores habrían luchado para impedir que fuese capturado. Pero mi reino no es de aquí. ¿A ver su reino? ¿Luego debe ser reino? Si, mi paraíso es nacido, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que ama la verdad, oye mi voz. ¿La verdad? ¿Y qué es la verdad? No, ese hombre no es un criminal. He interrogado a un prisionero y no encuentra los delitos de los judíos ni nada que merezca la pena de muerte. ¿De dónde es ese hombre? ¡De Galilea! Entonces, eso hay bajo la jurisdicción de los, lléveselo, que no busquen. ¡Vamos! 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 ¡Aprisa! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Aprisa! ¡Este hombre nos ha amenazado con destruir el templo! ¡Silencio! ¿Con qué? Tú Eres el nazareno Sabia decisión de Pilatos De mandarte conmigo Quería conocerte Y ahora mis deseos se han cumplido ¿Y ustedes? ¿Quieren que juzgue al hacedor de milagros? Así es como te conocen El hambre que camina sobre el agua Que le da la vista a los ciegos Que cura a los leprosos Yo Yo quiero creer en ti Haz un milagro aquí en mi palacio Harás milagros para mí ¡Truenos y relámpagos! ¡Anda! Dicen de ti Que hiciste el milagro más grande de todos A ese hombre Lázaro Lo sacaste de la tumba Y lo hiciste caminar después de haber muerto Es más Dicen Que tú Puedes convertir El agua limpia y fresca En vino Yo Quiero ver eso ¿Qué pasa? ¿No hablas? ¿Acaso la timidez Ha sellado tus labios? Tal vez pido demasiado de vos Doncella Una jarra con agua Esa agua Toda la que tienes que hacer Para salir vivo de aquí Es convertir esta agua En vino Hazlo Y te dejaré ir Sigue siendo agua ¡Eres un farsante! ¡Castigarle! No me hagan Perder el tiempo Con farsantes Llévenlo con pilatos ¡Helodes! ¿Te habías olvidado que Él ha dicho que es el rey? ¡Es un tonto! No me hagan perder el tiempo con tontos Llévenlo con pilatos ¡Vamos! ¡Vamos! Procurador El odio no quiso juzgar el galleño Y lo trae nuevamente aquí ¿Qué has salido? 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 Ponce 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 Deja ir a Jesús Es inocente No manches sus manos Con la sangre de este hombre Si lo haces Te arrepentirás ¿Qué has salido? ¿Qué has salido? Porque Jesús no quiere defenderse Hay paz Es en Por favor Ponce Ponme libertad Está en tus manos Tú eres Tu jurador Tú pasas por encima De las leyes De sangre A ver Voy a tratar de liberarlo Por estas fechas Por la paspa Se libera un prisionero Todos conocen la malvaz Ha sido peligroso Lo podría Defectar la ley Y estoy muy seguro Que la muchedumbre En general Deje ir a Jesús Haz algo Para que este hombre Nos hable No quiero No mueran Por favor Es un profeta Da que el medio No mueran La muerte No mueran No mueran por la ley de Roma, el hombre no puede justificar que esa potestad es suya, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo lo voy a mandar a los carros y después lo dejaré libre si dejas en libertad a este hombre no eres amigo del César pues cualquiera que se dice el rey es el amigo del César lléveselo vamos hola hermanos, ¿qué esperan para amarrar a este hombre? ¡vamos! sonamos hermanos, ¿quién es para castigar a este hombre? ¡vamos! ¡aprisa! ¡basta! ¡basta! ¡el que sigue! ¡vamos! ¡aprisa! ¡vamos! ¡basta! ¡el que sigue! ¡aprisa! ¡vamos! ¡basta! ¡basta! ¡el que sigue! ¡vamos! ¡lo tenemos todo el día! ¡vamos! ¡basta! 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 ¡el que sigue! ¡vamos! ¡basta! ¡basta! ¡el que sigue! ¡tú! ¡el que está distraído! ¡vamos! ¡sí, tú! ¡vamos! ¡vamos! ¡rápido! ¡basta! 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 ¡Vamos! ¿Qué esperan para desamarrar a este hombre? ¡Vamos! ¿Qué esperan para desamarrar a este hombre? ¡Vamos! ¡Soldado! ¿Qué esperan para coronar al rey de los judíos? ¡Vamos! ¡Aprisa! 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 ¡Salve! ¡Rey de los judíos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Los lados! ¡Llevados a filato! ¡Vamos! ¡Aprisa! ¡Los lados! ¡Los lados! ¡Crucifícalos! ¡Crucifícalos! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿Pero qué mal ha hecho? Nosotros tenemos una ley. Según nuestra ley debe morir. Pues lo que se hace pasar como el Hijo de Dios. ¡Crucifícalo! 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 Jesús en Nazaret, me tienes que decir a favor tuyo. ¡Habla! ¡Vamos! ¡Diaco! ¡No contestas nada! ¿No quieres enfrentarte? ¿Quieres morir? ¿No sabes que yo me hago poder para crucificarme? ¿O para poder liberarme? ¿Pero cómo? ¿Qué dices? ¿No te quieres defender? ¿Te voy a dar una oportunidad? ¡Llegame a Barrabás! ¡Sáquenme de aquí! ¡Llegame a Barrabás! ¡Vamos, tapita! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Háganse por allá! ¡Vamos, salve! ¡Vamos, salve! ¡Está esperando! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Me vas a salir corriendo acá? ¡Perdón, perdón! ¿Es mi amor? ¡No me importa! ¡Dice que te dio un piso de todo! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Ya me voy a dar esto fino porque me vas a ir corriendo acá, por favor! ¡Pueblo de Venezuela! ¡Dos bandidos que han atendado contra nuestra seguridad! ¡Ya, ahorita ya dije! ¡Voy serán tus pecados! ¡Sus dos besos! ¡Vivas y letras! Según nuestra tradición, liberaremos de los condenados a muerte. ¡Hoy, en Pascua, rongo a respeto a sus costumbres! ¡Vos conocen a Barrabás! ¡A asesino peligroso! ¡Y este es Jesús! ¡Yo no tengo nada contra él! ¿Y a cuál de los dos que es que yo ni me? ¡A Barrabás! ¡O a Jesús! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡Como quieran vosotros que os crucifica a vuestro rey! ¡Nosotros tenemos una ley! ¡Si dejas a libertad de este hombre no eres amigo del César! ¡Con cualquiera que se dice rey es enemigo del César! ¡Eres libre! ¡Lo puedo decir! ¡Estoy libre! ¡Estoy libre! ¡Estoy libre! ¡Todo soy responsable por su sangre! ¡Hallá vosotros! ¡Comadre injustificable! ¡Inocente soy yo! ¡Pedamos los amigos! ¡Porque no me acaba de venir la ruta de él! ¡Háganme para allá! ¡No tienes que darse a uno de los niños de acá! ¡Que la sangre caiga sobre vosotros y sobre los de vuestros hijos! ¡Sí, sí! ¡Que caiga sobre los de vosotros! ¡Sí, sí! ¡Que caiga sobre los de vosotros! ¡Sí, sí! ¡Que caiga sobre los de vosotros! ¡Haz inscribido en la sentencia! ¡En latín! ¡Griego y hebreo! ¡Jesús de Nazaret! ¡Rey de los Unidos! ¡Así no se van a durmillados! ¡Concio! ¡Concio! ¡Por qué no dejaste ir a Jesús! ¡No pude, Claudia! ¡No pude! ¡No hubo un costumbo superior para que no pide a liberarlo! ¡Se que ese hombre es inocente! Entonces, ¿por qué no lo dejaste ir? No pude, caíjame en la zona de un poceso, yo dejé a mandarle a Jesús. Me arrepiento de ser tu esposa, eres un cobarde. Por tu maldita misión de poder, eres el esclavo de tu maldito fecha. Me voy de tu lado, jamás regresaré. Ojalá y no te arrepientas de haber mandado a Jesús a la muerte. ¡Espera! ¡Saquen a los ladrones! ¡Gracias! Gracias.